Música Miren, esta alberca hicimos el vaciado de concreto ya hace unos meses y pues se ha seguido con la construcción de la casa ahorita este proyecto está muy padre porque en la alberca el nivel del agua es aquí entonces tiene esta escuadra rebosando con vistas hacia el interior de la casa tenemos allá un spa, tenemos un muro donde va a haber unas caídas de agua aquí podemos ver toda la tubería, tiene su limpieza automática están los nichos de la iluminación y por este lado tiene unos detalles muy padres porque tiene una pequeña salita que esta es una salita seca en la cual vamos a poner aquí una pared de acrílico aquí vamos a tener una pared de acrílico conteniendo el agua de la alberca y aquí pues estás a poder sentar y vas a tener la vista del interior de la alberca y vamos a poder estar conviviendo aquí en diferentes áreas pueden estar unos en el spa, pueden estar unos aquí afuera pueden estar niños adentro de la alberca jugando y tenemos una charca de este lado muy grande que viene y se pega prácticamente a la ventana aquí se quiere lograr el efecto de que el agua llegue hasta el ras de donde está la ventana y el vidrio y pues desde el interior parezca que la alberca está pegadita a la casa es un espacio al que la verdad se le va a sacar mucho jugo porque hay muchas áreas y va a poder tener muchas actividades tenemos efectos aquí de caídas de agua por allá tenemos las burbujas del spa que también siempre hacen un efecto muy bonito a la vista y tenemos efectos de agua también aquí en la charca y los acabados prácticamente es lo que nos falta todas las tuberías ya están dentro del cuarto de máquinas el cuarto de máquinas está detrás de esta pared como les decía tiene varios meses en este estado lo que es la alberca nosotros entramos, hacemos lo que es la obra negra y luego pues nos vamos, continúa la construcción de la casa por lo pronto si se fijan todo está taponeado acá también todas las líneas del spa, los jets tienen sus tapones ahí en el piso también todo tiene tapón, las fuentes tienen tapón todo va a dar al cuarto de máquinas o a los diferentes registros que tenemos para las luminarias o para a veces la válvula del sistema de la limpieza automática tenemos que estar en contacto con los arquitectos y con los encargados de la obra para los pequeños detalles de cómo va a ir, cómo va a rematar el piso que viene en la terraza con el piso de la alberca cómo vamos a rematar el tema de la ventana cómo vamos a rematar con las bardas todos esos temas los vemos tanto con los arquitectos como luego aquí en campo nuestra gente viene y está en contacto y en comunicación con la gente que está haciendo las instalaciones por parte de ellos para que al final el conjunto quede como el cliente quiere se le dio un buen avance aquí tanto a la casa como a la alberca no sé si recuerdan que esta casa tiene una salita seca con una ventana de acrílico el acrílico ya lo instalamos ahorita lo vamos a ver, ya estamos instalando acabados se le metió más velocidad a todo nos pidieron que ya vinieramos a terminar la alberca y pues miren de la vez pasada que venimos ahora hay mucho cambio acabamos haciendo otros detalles que de inicio iban a ir con otro material que era de la casa y acabamos nosotros haciendo todos los bordes con este mármol que la verdad tiene un color súper bonito y se acomodó muy bien a los acabados que tiene el resto de la casa les había yo platicado que la intención era que pegáramos lo más que se pudiera a la alberca en este caso aquí a la ventana para que tuviéramos un efecto de que se pegaba la alberca realmente al ventanal aquí toda esta charca le falta que le pongamos unas huellas ahí se los mostramos en el plano pero aquí van a ir unas huellas para poder pasar de esta terraza hacia acá si se fijan tenemos sistema de limpieza automática aquí también el agua por abajo se va a mover y se va a limpiar y las huellas que ponemos van flotadas sobre unas estructuras de acero inoxidable para que por abajo se pueda limpiar y no se hagan rinconcitos que luego es donde se junta toda la tierra y se puede crear el alga les quería mostrar yo la salita esta seca que la vez pasada que venimos estaba únicamente puesto el piso no teníamos todavía ni el mármol ni el acrílico aquí tenemos un huequito donde vamos a colocar una bomba sumergible para cuando en caso de que llueva el agua no se puede quedar estancada aquí entonces aquí vamos a tener un cárcamo con una bomba sumergible de la cual ya tenemos una instalación para que se prenda en automático y saque el agua de lluvia cuando caiga cuando caiga aquí agua de lluvia y aquí tenemos el acrílico la pared de acrílico la tenemos muy bien protegida aquí les voy a enseñar un pedacito esta instalación la hicimos hace tres semanas nos ayuda aquí con este tema a nuestros amigos de acrílic dreams este detalle imagínense el agua de la alberca llega hasta este nivel que es el nivel de rebose aquí tenemos esta escuadra que va a estar rebosando entonces el agua más o menos va a llegar a este nivel y aquí vamos a poder ver a través del acrílico que es un acrílico transparente especial para albercas se va a ver súper padre el detalle aquí va un mosaico en tono azul oscuro de colorines es el infinity y van a ver es un color súper bonito que va a ser un chorro de contraste con los colores que ya hay que son colores claros tonos claros lo más fuerte va a ser la alberca y esta caída de agua creo que va a ser que resalte muchísimo la misma ventana de acrílico se va a ver bien padre por el color del mosaico porque vamos a poder ver ahí el fondo de la alberca y como les comento que es un color azul fuerte pues va a ser un contraste súper padre la verdad el color del mármol me gustó mucho por ser una piedra natural pues a veces varía y este tono que con el que salió ahora la verdad este lote se me hizo está bien bonito si se fijan combina súper bien con los colores que tiene la casa en estos aquí a los lados si se fijan tenemos unas preparaciones con tubería de gas se van a poner unos efectos de fuego aquí en los dos lados y creo que eso también le va a dar un toque padrísimo a esta área imagínate aquí el efecto del fuego el agua por el otro lado estarla viendo a través del acrílico aquí vas a poder estar todo el año o sea no necesitas ser verano y estar usando la alberca para poder utilizar este pedacito y sacarle jugo a todo lo que vas a tener alrededor porque pues tienes caídas de agua por un lado tenemos caída del agua del spa acá por el otro lo mismo esta alberca pues está llena de tecnología se va a poder controlar todo a través del celular nuestra agente Pedro en este caso anda aquí dándole al enjarre encargándose de que los muros queden súper derechitos bien plomeados para que a la hora que se instale el mosaico pues no batallen y podamos sacar los detalles todos esos detallitos queden muy bien hechos vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.